A mi no me da tiempo de esconderme que estoy aquí ¿Qué pasa? A mi ya me puedes matar si quieres ¿Eres asesino? Hijo de puta Escúchame esto esto me ha quedado a mi pillado Eso a mi me va a tola ¿Eres asesino? Me va lagado tío, me va super lagado A mi también poquito A mi me va que te cagas No, no me va mal, me va fatal A mi también eh, me va super lag Ay coño que esto te va pegado Me va super lagado Me va super lagado Déjame escaperton Que bicho eres Te la acampanas Que bicho eres Hijo de puta Joder Tío Que pros Os dejo ahí Ahora si me voy No, no Tío 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 Es que te tienes mania Bueno, por lo menos no vamos a tener ningún cepo, así que no pasa nada Lo bueno es que yo no campeo Como sois colegas, pues no me importa, la verdad Ganamos puntos Así que ya podéis salvarlo, a mí me da igual A ver, si venís para aquí, lo sé, pues voy a quedarme Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Me he fallado contigo curándote, pero... ¡Hola! ¡Hola! Voy para allá ¡No! Mira los cabrones haciendo el motor y no me salvan No me voy a acabar ¡Ponlo! Vale, vale Gracias, Cristian Ah, pues no, es que no me ha dejado pillarte antes, tío Tío, ¿no me vaya a salvar? ¿Qué? ¿No me vaya a salvar? ¿Qué? Estoy con el otro ¿Qué penita? ¿Qué? ¿No me vaya a salvar? Sí, voy para allá Bueno, yo ya reparé un motor Yo creo que ya cumplí Ya es mi hora de morir Pato la, tío No, vea, cuando vaya a venir a salvarme, que me voy a morir ya, tío Si es que está contigo No, eh, he dicho que no va a campear Por aquí está ¡Quita por ahí! ¡Cabrona! ¡Y me pilla a mí! Estamos todos aquí Yo no te he bloqueado, yo estaría corriendo ¡Ostras, ya ha quedado un... Bastante motor este, ya ha quedado A ver, que si veo a alguien lo puedo seguir ¿Dónde está el motor? Que sepáis que soy buena gente y yo os dejo, no campeón Encima Ven, 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 ven Venga, a la derecha, a la derecha Ven, ven Lo mismo pero a mí, ¿vale? Pero si yo no tengo, yo Da igual Ah Habla Y encima te escuchas los quejillos de... Si estás cerca, te escuchas los quejillos, ¿sabes? Una vez que estás herido Maldita sea A mí me hace falta curar Ya, sí te he visto por aquí antes ¿A mí? Sí Sí Estaba arreglando un motor Hola No me jodas, tío Vas a volver a mí por aquí por la puerta, ¿no? Me va a matar a mí otra vez Tío, déjame ya, tío Ay, te reviento un neumático de estos en la cara, ¿eh? De aviéntome, ay Yo no, es que guay, cuando acabo no sé si se lo llevo a la gente, pero yo lo siento mucho Pero esto, esto es partida entre amigos o partida esta que ganas puntos, o qué Creo que el element ya muere, ¿eh? Sí, sí, o sea, la tercera vez que me cuelgas, tío Oye, tío, ¿me quieres dejar caminar tranquilo? No Básate de moverte, tío Sufre Eh, que se me va para los lados la cámara, tío Hombre, claro Si eres asesino, pues se está intentando escapar Te muevo para los lados Uff, chaval, que así me voy, ¿eh? Hombre, vete, vete ahora, vete ahora Ya, te he visto Antes Pero ¿sabe por qué a mí me va a escuchar? Está herida, por eso va No, no me mate, por favor, no me mate, no me mate Vete Hola, aquí le escuchaban gritos Ah, vale, quería que estaba herida Ya, si me mata a mí también, tío No me cuelgue, tío Que déjame, déjame, suéltame Que si no me muero Ya, pero al element le ha pasado lo mismo Aquí todo va, aquí va a ir todos en cadena Pero no me ha escuchado, tío Hola Hola Es que se escuchan, ¿no? Los gritos, ¿no? El asesino escucha los gritos, ¿no? Sí, aquí ve la sangre Hombre, si yo lo escucho También Uy, que aquí no te puedo colgar, Adrián Que te me vas a escapar No, agudo Joder Bueno, voy a por el otro Qué cabrón Ahí te queda Oye, tumbado puedo ir a... Sí, pero no puedes levantarte A la trampilla, digo Sí, pero no te puedes levantar Fuck Y no puedo usar la linterna Fuck Fuck Te has cogido, ¿no? Sí Adrián Adrián Que vas a morir en el suelo Adrián, ¿dónde estás? Bonito Yo he ido por ti Venga, otro muerto A ver Ya te he ido, te mueva Ya, mira No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no se puede levantar Mira cómo te encuentras ¿Has visto cómo te encuentras ahí? Ahí si no te mueves ahí No te encuentras Ya necesito... Buscar ayuda Si tuvieras el de los cepos Pues ahora mismo podría estar ahí poniendo cepos Y todo eso Y ganar puntos A ver, Adrián Si faltan tres generadores No vas a encontrar así Escúchame Estaba Cuando ha soltado al tío Estaba detrás tuyo justo Y cuando te has ido Lo estaba curando No, no Pues eso Es que me gira y digo Espera un momento Y veo que estás ahí Ahí, caliente, caliente Frío, frío, frío Pero si es que no se... Pero, Monses, si es que si no lo pilla Va a morir Mira Te congelas Es que quiero morirme ya Te congelas, eh Estás congelado ahora mismo Pero no lo viste, no lo ves No Claro que lo ves No, que no No lo ves No, se congela Cada vez más Estás calentándote Estás caliente Adrien, mira Te he dicho una cosa Caliente 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 No, no, no Tranquilo, si yo Yo le voy a decir una cosa Al final de la partida ¿Qué the fucker, man? Ah, mira, hola Adrien Adrien Venga, matalo Ahí, dale un hachazo Ahí Eh, que esto no da, eh En el suelo no va No Claro, pues que te den Si vas a morir ahí Es que no quiero que te me escapes de las manos Así que venga, venga Que no te vas a escapar Pues si tienes un gancho ahí enfrente, cabrón No, está roto Está roto Eh ¿No lo puedes coger? ¿El suelo? ¿Tú no lo puedes espetear? No 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 Adrien, ven un momento Ven, chéeme Yo me creí que si lo podía coger tú Ven, ven por aquí Ven por aquí No sé si me da la tiempo Vamos, Mike Vamos, Mike No me siento en las piernas Sigue, sigue, sigue Adrián, un momento Quieto, quieto, quieto Adrián Adrián No, no me hagas la oruga Ni el gusano Adrián Adrián ¿Qué? Voy Atento, quédate quieto un momento Quieto un momento Quieto Cuerpo a cuerpo No vamos a matar, supongo No, no, no ¿No escuchas algo de fondo? No Ven, Adrián Nunca he visto a nadie morir Desangrado Adrián, que hay aquí abierto Adrián, que hay aquí abierto A trampilla Corre 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 Venga 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 Puede ser que te distrae Puchas algo de fondo Sí, quedo primero Uyayu ¿Estás o no estás? Estamos los cuatro aquí juntos Guapo Has dicho tres Ya, no sé Somos tres Tres gemelos Chillona Trampa, trampa, trampa Chillona Hija de puta Qué mala suerte tengo Esquívala, tío Se lo hace que hay de transportarse Después de escapar Sencillo Coño, lo veo sencillo Cuando se te la transporta Que puedes hacer todo el lío Estoy en una casa Que es uno de los que más cuesta Que es la casa con sótano Está arriba Vale, está con otro ¿Esta es la casa con sótano? Sí Arreglando un mierda Motor Yo me voy a alejar No me quiero meter ahí No me voy a hacer ¿Estás campeando o campea? No creo Si se escucha el chido A lo mejor hacer eso Para que no lo creamos Campea como una cabrón No te preocupes Campea como una Hija de puta Sí, tanto que campea como una Hija de puta Tanto que campea como una Hija de puta A tumba los dos Estamos jodidos Lo saben, ¿no? No Joder Espero que haga lo que yo creo Ah, no Se la ha cargado ya No ha pillado Sabes que solo uno de nosotros Lo vas a ver, ¿no? No, lo vas a ver No, lo vas a ver No, lo vas a ver Campea, no te preocupes Me acabo de escapar ¿Pero campea o no campea? Sí, tanto No, vale Yo creo que sí Yo he visto la que he llevado ¿Acaso? Oye, pero ¿ha arreglado algún motor? No, ¿no? No, ¿no? ¿Cómo que yo ya? Joder, tío ¿Qué pasa, Adri? Nada No me paro nada Para hacer las mierdas estas Para darle el espacio Me la lian Vamos a tener que ir juntos, ¿eh? ¿Para dónde mira el tío? Ya se ha muerto Vale, estás aquí en la otra Me había asustado Vale, vámonos ya, ¿eh? Vámonos Salto esto Me voy Por detrás de este árbol Me voy por detrás de este árbol Me voy a quedar en este árbol ya Pero me voy a quedar en otro Sí, me voy a quedar ahora para venir La veo encima de una montaña Hija de puta Hicimos una montaña quieta Diciendo, ¿dónde estáis, hijos de puta? ¿Tenemos para la derecha mejor? No, ahora por la izquierda Acaba de bajar por la La montaña Ya vendrá Ya lo ves Está en esta montaña ahora, ¿eh? Cuidado No, no ha bajado No, no, no ha bajado No ha bajado en la montaña Sigue en la montaña ¿Qué ojo tienes, cabrón? Como se nota que tiene los gráficos en bajo Voy a ir por ese generador Yo también Por donde estaba es a la izquierda, supongo, ¿no? Uh, la veo, la veo teletransportarse ¿A dónde ha ido? Por ahí, por el campo de maíz ¿Por el campo de maíz? Más o menos por el campo de maíz Se ha teletransportado Vale, vale Me vengo por aquí Ya estoy aquí Y vamos a arreglar Madrid No falles ahora, ¿eh, cabrón? Está cerca, está cerca Nos vamos ahora Para Cerca la puerta de allí atrás Cerca la puerta de allí atrás Cerca la puerta No se No te muevas, no te muevas Ahí está, ahí está, ahí está Se ha picado otra vez, se ha picado Vamos al del medio del campo de maíz ¿Dónde estás? Bien Me queda nada Tío Vale, vale, vale Así que traesme, joder Tienes que marcar estas gafas Bien A mí no me hace falta que me ponga Vamos a ver Yo sé Vamos por el campo de maíz No muevas el maíz, ¿no? Se ve mejor que no lo muevas Te he perdido Hay un... Ah, vale, ya, te veo, te veo Adelante hay otro generador ahí Creo que por ahí a la derecha también hay otro generador Cuidado, cuidado Baja, 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 baja La cabeza, baja, baja Cuidado que a lo mejor subí arriba de la casa para mirar ¿Estás escuchando, no? No Sí Vale Está por ahí Está aquí, no, vale Hija de puta Está aquí, no, no, quiero decir Te voy a tener que ir en algún momento O vendrá, pero ya verás Creo que le va a costar encontrarnos aquí Pues sí Hombre, depende por dónde venga Mierda, los cuervos, tío Por estar tanto rato campeando Vamos a moverse, hay que moverse 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 Ahí corre, ahí tienes que correr, tío ¿Qué pasa si campeas? De mierda WTF Los cuervos se te ponen alrededor Qué putada más grande Me han puesto en el nuevo parche No te tiramos Para dónde, acá Para dónde Hemos hecho el último generador Pero ya hay que tirar Vamos Por allí No, ahora no corras Por aquí Y al mismo árbol Y al mismo árbol Y al mismo árbol Uy Solo queda uno Qué buena partida Ya, ya Ya, ya Estas partidas molas Está tensa No la estará grabando, ¿no? Por eso digo Si esto, madre mía Ha habido 5.000 likes Digo Vale, vamos a buscar el siguiente Por ahí Por ahí Un poquito más a la derecha Donde hemos arreglado Donde estaba el del maíz Creo que había otro Pero es que no me fío De acercar Ya, ya A los cuervos Hay que arreglar ¿Vas a pasar por aquí al lado? Los cuervos estos Los cuervos O sea, no en el todo Oye, ¿y el puto monstruo Que no lo vemos hace rato? Falta que lo digas Para que empiece Mierda, mierda Hay 4 cuervos aquí, tío Ven, ven Cuervos Voy a agacharle Para que no se asusten Bueno, intentar que no se asusten Vale, nos han asustado Que hay bastantes cuervos Espérame, tío A ver, está el cuervo No pasa corriendo Y ya está, tío Que a lo mejor Pasa corriendo Pasa corriendo Pasa corriendo Que a lo mejor no es pro, eh Vamos a ver Pero bueno Vamos a ver Odio que haya cuervos Aquí en medio del descampado, tío Entre la maleza Pum, te salta un cuervo Vale Veo un generador Por este lado de la casa No, a la casa no nos acercamos Ni de coña, tío Mejor Vamos a ir Tiramos por aquí Ahora a la derecha Si nos deja Y poco más Sería demasiado riesgo Ir a la casa Es demasiado, demasiado riesgo Hay un generador aquí Si, si Vale Lo vas a arreglar tú de momento, ¿vale? ¿Y yo? ¿Por qué? No, nos vamos Nos vamos Nos vamos Hombre Yo siempre saco Está al lado de ese generador, eh Voy a esconder aquí en la puerta Hija de puta Está en ese generador Oye, sí Por ahí creo En medio de la De eso había, ¿no? En medio de Del maíz Podemos ir ahora Sí, está ahí al lado Vamos a donde antes En medio de ahí en el maíz Que ese no lo hemos reparado, ¿no? O sí No, veinte, veinte, veinte En mi casa Sí, sí Está campeando ahí Vamos a hacer una Vamos al lado de la casa Siempre hay uno Siempre hay uno o dos generadores más Por lo de eso Pues que sí Se queda campeando Claro, ahora están llamando, tío Sí, sí Justo están llamando Tío, son unos inoportunos Joder Está para aquí el puto generador Eso se da allí Ya Del medio de los maíces Joder, tío A ver si deja ya de tocar Pero cuánto suena, tío Mierda, mierda Está aquí también ¿Dónde te has metido? ¡Hala, puta, tío! ¿Dónde te has metido? Hostia, qué susto va a pegar ¿Qué robás a hacer? Madre, que te parió Uno de nosotros para vivir Otro no Vale, está quieta, supuestamente Porque si no se escucha mucho Esta llave donde está quieta Corre, repara aquí Repara aquí Está justo en frente Quieta, eh Y mira ¿No la ves allí? Mira por aquí Entre los maíces Mira aquí recto Es que hay mucha difuminación Ya, tío Si está ahí enfrente Hostia, es verdad Vamos a arreglar, ¿no? Yo te aviso si viene, ¿vale? Dios, tío ¿Quieres parar? Lo siento Pues menos mal que está, ZK Ahora, espera, ahora, espera Vamos a ver si se mueve, ¿vale? Me he quedado bugueado Uh, uno, menos mal Bueno, corre, vamos para esa puerta Me había quedado bugueado, tío No es broma Me había quedado bugueado Trampilla Hostia, chaval Bueno Oye, te llevas un plus Y sale por la Por la Trampilla, ¿no? Vamos a ir a la otra Que está feca Vamos a hacer otro generador también Hay que llevarnos más puntos, tío Hay que estar feca Este Este de estos friendly, tío Vamos corriendo Tampoco pasa nada Bueno, a lo mejor Ahora se despierta Viene a tomar A ir a por un café De los americanos Ahora tomarse su café Y ahora viene Y nos peta el culo Siguiendo, ¿no? Por aquí había uno Primero de este Sí, sí A ver si no me quedo bugueado otra vez En el puto motor Espero que no falles tanto Espero que también Va a fallar Es lo bueno que ha matado Y si se haya bugueado O algo No Bugueada no No puede ver si es tan bueno Recuerda que nada puede ser tan bueno Recuérdalo Maldita sea Ya, a veces Sin miedo El otro generador Sin miedo Estoy de momento El otro generador ¿Vale? Vale, con el tasero Vale Aquí, aquí ¿No me ves? Sí, sí No escuchas golpes O algo así Sí Pero me he alejado ya Se escucha, ¿no? Por ahí La veo, la veo No estoy reparando todavía Pero está quieta, ¿no? Sí, sí ¿Eh, Adri? Sí, sí Por eso, pues, repara ya Repara ya Es que no me fío Porque me voy a poner de espaldas Tranquilo Que yo estoy aquí Para también Para ayudarte, tío No, no, ahora cuando vengas Nos ponemos los dos No me fío Espérate, ¿vale? Hago este Este gancho Dime si se mueve Vigírala Vigírala Está quieta, está quieta No te preocupes Vamos al lado Por eso de una puerta La abro ya, ¿vale? La puerta, por si acaso Ajá Vamos, el generador Está justo enfrente De una puta puerta Tú sigue, tú sigue Por si nos pega Ahora la abro Pero primero Estoy haciendo este gancho O si no, o si no Vigila tú y abro yo Abro yo Abro yo No te preocupes Tú vigila Está allí Mira A mi izquierda Por ahí Mira, asómate a la pared esta A la pared esta De donde yo vengo Te asomas ahí Al final del todo Y la puedes ver Ahí no Un poquito más de puntos ¿Dónde estás? La veo, la veo Vale, tú Vigila la Y yo reparo Que hacemos Repara, repara Repara, repara Vale Oye, que si nos ponemos Cerca suya Creo que podemos Ganar puntos y todo ¿No? No sé Sí, sí, sí Vamos a intentarlo No, no pasa nada Estamos cerca de la puerta Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Ven, 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 ven conmigo. ¿Dónde estás? No, ven, ven. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Pero vamos a ponernos, aunque sea cerca suyo, creo que así nos dan puntos, ¿sabes? Estoy saboteando el gancho de la montaña. No me estás viendo. Ah, sí, vale, vale. Vente, ¿eh? Estoy aquí. Sí, yo voy a sabotear todos los ganchos, tranquilo. Está intacto, tío. No se mueve. Que veas como te acerques mucho y te dará. Ya no me fío. Quiero hacerte el amor. Vale, tiro ya el gancho y vamos a por otro gancho. Vamos a dar la vuelta entera. Joder, tío. Demasiado punto, ¿no? ¿Y si tira del cable? Claro, chaval. Pues ella pierde, pero es que no quiere tirar del cable porque ha matado a dos y sale ganando. Por eso mismo no quiere tirar del cable. A lo mejor estoy diciendo, ¿he ganado ya? ¿Y pa' qué? Que tú no tienes la habilidad de sabotear, ¿no? No. Bueno, ponte al lado mío y así lo hago más rápido. Hola. Lo he fallado, tú. Aguanto que... ¿Ves a buscarme por ahí más gancho y avísame si iré por ahí, ahí? Por la izquierda, por la izquierda. ¿Dónde está el generador encendido? El generador encendido. ¿Dónde has ido? Ha sido lejos. Yo te digo por atrás. Por atrás mío. Ah, vale. Tengo algún gancho. Y aunque tiene el cable ahora, vamos a, como se dice, a ganar demasiado. Porque ya hemos hecho todos los generadores y eso da una bonificación más. Chaval, nunca había hecho en la partida arreglar todos los generadores. ¿Tú lo habías hecho? No. Todo te tiene que pasar conmigo, chaval. ¿Me ves un poco buggeado? ¿Me ves un poco buggeado? Un poquito. Venga, sí, dando tirones. Sí, venga, venga, venga. Entonces ya no queda ningún generador, ¿no? No, pues están todos activados. Vale. Aquí tenemos las dos puertas activadas, así que más puntos. Pues yo en esta me llevaré por 30.000 puntos, por lo menos. Sabotear ganchos. Pues mira, no hace falta. Saboteo un gancho más y completo lo de sabotear ganchos. También podemos ir abajo al sótano y si estamos creo que 20 segundos en el sótano nos ha dado una bonificación. Vale, vale. Aunque esto va a ser un paseíto. Encima aquí a trampillitas, madre mía. ¿Dónde te has ido? Te he perdido. Aquí, en este gancho de aquí al lado. Tiene el gancho de aquí al lado. ¿Dónde están colgados los cerdos o estás pasado por delante? Ah, vale, vale, vale. Tú tienes que escuchar los golpes, además. O sea, el clon... Lo escuchas, ¿no? En los cerdos. Sí, en los cerdos. Y ves la casa grande, ¿no? Vale, vale. Pues ya sabes, porque vamos a tener que ir para allí. Vale, pues voy al sótano y eso ya. Uf, todo. Necesito un gancho más, tío. Un ganchito más. Aquí en medio de esto, no. Vale, vale. Voy a buscar también. ¿Te dan punto si rebuscas en las cajas? ¿Cómo? ¿Te dan punto si rebuscas en las cajas? Creo que sí. Intenta. A ver si te pone algo abajo. No me acuerdo. Sí. Máximo de puntos alcanzado. ¿Máximos? Sí, máximo. M, A, X. Máximo. Oye, te quiero un gancho de mierda y no encuentro. Necesito uno más. Solo uno más. Maldita sea. Creo que el mapa se ha quedado sin ganchos. Voy a ir al sótano ya, eh. ¿Dónde coño está el sótano? Está por aquí, ¿no? Pero yo no hay sótano aquí, a ver. ¿A ver aquí? Sí, 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 esto es el sótano. No. Ah, pues no. O vamos a la otra casa. De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán. Es que, ¿cuántos dos sótanos hay por partida? Ah, vale, sí, ahí, ahí sí. Uno, pero hay una sola y uno. Ah, vale. Digo, si hay dos, pues madre mía. Ahí en una esquina no habrá un gancho, ¿no? Por si acaso. A ver. Mírame. Pues no, no hay ningún gancho. Es que la he abierto yo esta mierda. Bueno, van a estar 20 secundillos por ahí. Vamos a encerrarnos en las... En las, esto, a ver. A ver si nos pone algo abajo. A mí otro día me puso tiempo de estar en el sótano. A lo mejor es cuando sales te lo... Te da los puntos, ¿sabes? Bueno, pues vamos a hacer un poquito de puntos. A ver, esperad, voy a intentar una cosa. No, esto es imposible. Sabes lo que quería, ¿no? Sí, saboteado, saboteado. Ya lo sé. No se puede. Es que, tío, madre mía. La puta corbata, tío. Es que la vez de una dimensión es que no hay corbata. Bueno, vamos a salir. Si no, nada. A ver, es que no sé, tío. Pues no nos han dado nada. Bueno, aquí te quieres escapar ya. A mí me da igual. Quiero salirte tú. Tiempo en el sótano, en el sótano, 328 puntos. Pues a mí ya me da brandado, hijo de puta. Te vas a salir. Te vas, ¿cuándo te vas a salir? En cuanto es que quiero encontrar en verdad un gancho, pero... A lo mejor al lado de la tía, creo que había un gancho al lado de los generadores que hemos arreglado último. Que están rotos, tío. Debe ser, como ha colgado a los dos, pues ya no tiene que haber engancho, supongo. Vente, vente para donde la tía, vente para donde la tía. Vale, voy a pegar. ¿Sabes dónde está la tía? Sí, sí. Eso lo sé. ¿Estoy yendo o qué? Sí, sí, estoy yendo para allá. Estoy por la maíz. Sí, voy por su espalda. Yo estoy en su espalda. Literalmente. Ah, sí. Digo, esta que se está moviendo. No me deja pasar. Yo no me deja pasar. Y a puta. Tío, es que no hay ganchos, tío. Los he quitado todos, tío. ¿Qué pasa? Venga, vamos, vamos a salirnos ya. Espera, espera, espera. Yo voy a rebuscar la última vez en la casa esta de arriba. Si no hay nada... No, yo creo que arriba está de menos probabilidad. A lo mejor... Hay menos probabilidad, supongo. La planta de arriba. Por buscar, tío, de besa. Si encontramos un cofre también hay que abrirlo para más puntos. ¿Estás por aquí o qué? Sí. Tanto abajo, subo la pantalla arriba. No hay nada abajo. ¿Un gancho? No. Vámonos, Mike. Vámonos por aquí. Vamos a pasar otra vez por delante suyo, que me quiero reír de ella. Me dan audacia, tío. Me dan puntos. Qué luz roja. Parece un puticlub. Mira así, da una audacia a saco. Me deja pasar. Usted, señor, mueverse, mueverse. Bueno, vámonos. Que puede ser que hayamos completado los dos puntos. ¿Por dónde vienes? Vete, vete. Yo voy por la trampilla. ¿En serio? Sí. Pues te acompaño hasta allí. Es que solo necesitamos uno. Solo tiene que haber uno para que se abra. Ya, pero yo paso por la otra puerta. A ver. Vengo para la trampilla. La veo. Bueno, pues has sido un suscriptor de menos 13 también. Estoy a estar de trampilla. Ey, güey. Me voy. Me cuate aquí, tomate. Es hora de que pases por de esto. Venga, ya me voy a ir, ¿eh? Tres, dos, uno, salí. ¿Tú también? Mira que se me abrió la trampilla. Ya está. Cinco mil puntos de superviviente. Buah. Chaval, Dios, ¿sabes cuántos puntos me han dado? Audacia, bueno. He conseguido rellenar el ojo.